Familia, continuamos con los decks de la nueva caja. Hoy nos toca el deck de S-Force, las fuerzas de seguridad, pero yo les voy a decir las fuerzas especiales. Y este es un muy buen deck de control. Tal vez este sea el mejor deck y te puedas armar puramente con la nueva caja. Hola, ¿qué tal? Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como ya mencioné, estamos haciendo todos los videos de los decks de la nueva caja, así que no olviden activar el botón de la campanita, justamente al lado del botón de suscripción, para no perderse de los demás decks. También, si quieren ver los testeos, los invito al canal de Twitch. Y hablando del Twitch, de una vez agradecer a Janierts por haberse suscribido al canal de Twitch. Muchísimas gracias por el apoyo y saluditos a todos los que son miembros del canal o están suscritos. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es este deck. Como ya mencioné, el deck se puede armar puramente con la nueva caja, incluso las staples que le puse de la nueva caja. La única carta que no es de la caja es este, pero en realidad no es para nada necesario. De hecho, incluso en esta versión lo quitaría, incluso en esta versión free to play, bueno, semi free to play. Nada más tengo dos copias de estas dos. Podría quitarlo para otra copia de esta, por ejemplo. Pero sí, no es para nada necesario, entonces todo el deck principal se puede armar con puramente la nueva caja. Ya nada más sería el extra deck, que dependiendo de lo que tengas, puedes meter. Vale, explicación rápida del deck. No voy a tocar cada una de las cartas porque tienen varios efectos, pero cada uno de estos monstruos tienen un efecto de que dependiendo de los monstruos S-Force, que estén en la misma columna que otro monstruo del oponente, pueden activar sus efectos. Por ejemplo, este wey puede desterrar cualquier monstruo que deje el campo, que esté en la misma columna, y esta obliga a que tu oponente nada más pueda atacar a los mismos S-Force que están en la misma columna que ellos. Y con esta, esta es una buena conjunción, esta hace que tus monstruos, si es que son atacados en la misma columna que el monstruo oponente, no puedan ser destruidos. Digo, tú no recibes el daño, pero está bien. Y esta parte puede buscarte una carta cuando es activada, así que, súper buena carta. Por eso es que tenemos el Terraforming, pero igual, si no quieren comprarse la Terraforming, pueden ponerle refuerzos de la armada para poder sacar a este, que es el único monstruo guerrero que tenemos. Vale, además de eso, cada uno tiene efectos aparte de cuando son invocados, casi casi. Esta es la única que tiene efecto rápido, quiere decir que también lo puedes activar en el turno oponente. Y es que se puede regresar a la mano siempre y cuando destierres a otro monstruo S-Force desde la mano. Ojo, también podrías desterrar esta si es que ya está en el cementerio. Ahorita seguimos explicando un poco de ella. Y ya con eso te permite invocar a otro monstruo desde el deck. Acá siempre vamos a invocar a este que te permite invocar a otro monstruo desde la mano, o a este, dependiendo de si desterramos a un monstruo, ya que este te recupera del destierro. Entonces, por eso es que tenemos dos copias, si es que quieren meterle otra copia de esta. Y bueno, la razón por la que esta tiene tres copias, ya dijimos, puede hacer que se destierren los monstruos. Pero aparte también te busca cartas de magia y trampa. Entonces es otro buscador. Entonces te puede buscar esta para buscarte otro monstruo, o te puede buscar esta carta. Ahora sí, esta carta, ¿qué es lo que hace? Puedes regresar a la mano cartas que estén boca arriba del oponente, dependiendo del número de monstruos S-Force que tengas. Entonces el objetivo es spamear varios monstruos, por eso es que los principales son estos dos, para que puedan caer varios. De hecho, la principal jugada, si tienes a estos dos en la mano, puedes invocar a esta, activa su efecto, se destierra a este, se regresa a la mano, se invoca a este güey, esta invoca de manera especial a este que estaba desterrado, y este invoca de nuevo a esta. Y listo, muy sencillo. Las demás cartas de las n, la verdad es que no son tan importantes, pero bueno, ahí están de relleno. Y el más importante, el boss monster, el justiciero, tiene el efecto rápido de poder negar efectos de monstruos, y además mover a dicho monstruo al que le haya negado. ¿Para qué lo quieres mover? Para su segundo efecto, que es que cuando ataca, al comienzo de la damage, puede desterrar a todos los monstruos a los que esta carta apunte, limpiando el campo oponente aún más. Y listo, todos los demás monstruos, links, son cambiables, puedes poner los que tú desees, y también la habilidad, la verdad es que puedes poner la que tú quieras, yo aquí no usé ninguna habilidad, entonces puedes meter vinculaciones, puedes meter la habilidad de cambios del bandido kit, y ya con eso puedes usar los ciclones del cosmos muy bien. Pero bueno, ese es el deck, ahorita vamos a ver las repeticiones para que entiendan un poquito más de los combos. Y recuerden, todas las repeticiones fueron grabadas en vivo, si quieren ver un poquito más, los invito al canal del Twitch, Twitch Slash Xenoblor, ahora sí los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vale, primer duelo contra un Pegasus, aquí apenas estábamos aprendiendo a jugar el deck, y teníamos refuerzos de la armada, como dije, lo malo es que refuerzo nada más saca esta, entonces no es la gran cosa, pero bueno, invocamos, activamos efecto, tiramos a esta, invocamos al que invoca otra cosa, invocamos a esta, y ya podemos buscar la carta de trampa, ya tenemos para quitar. Aquí también, les digo, prioridad, pongan a sus monstruos en estas dos zonas, ¿para qué? Para que abarquen más zonas de monstruos del oponente, pero principalmente, por si hacen un link, o hacen alguna jugada en la extra Monsterson, para tener más monstruos, aseguras, que cualquiera de esos monstruos, tenga algún efecto de estos bueyes. Entonces sí, den la prioridad así, yo le voy a dar prioridad a esta y a esta en todos los duelos, ¿por qué? Porque estoy en un rango más bajo, entonces sé que la mayoría tiene automático, pero mira, este güey no tiene el automático, este güey se está invocando en ciertos lugares, entonces nos invoca al Magius, se invoca de manera especial este güey, y de una vez regresamos dos cartas, ya no puede invocar nada más de manera especial, y listo, se rinde, ya dice, no, pues ya no tengo jugada, así que GG's. Ahora nos toca contra un bandido kit, seguimos teniendo refuerzos de la armada, activamos para sacar a otro monstruo, hacemos la misma jugada, desterramos, invocamos a esta que puede invocar a otro, aquí igual pudimos haber invocado a la otra que regresa al destierro, y hubiera sido lo mismo, pero hemos tenido dos, hace Ibli, hace sirena, Ibli nos la invoca, decimos, ah, está bien, regreso a Orkustrado, invoca a otro güey, y ahora sí, activamos efectos, se lo regresamos todo a la mano, y ya no puede hacer nada, hacemos Linko 3, hacemos la justicia, invocamos a este güey, y GG's. Easy peasy, controlamos muy bien a los Orkust, vamos contra una Kisa, según yo es Black Rose, y esta vez ella empieza, saca la carta de magia, me imagino que la coloca, aquí tenemos al BLS precisamente, invocamos a esta, desterramos, sacamos a esta, invocamos de manera especial, invocamos a este güey, sacamos otra carta, sacamos la carta de magia, porque ya tenemos la trampa, activamos, sacamos otra carta, la de 1800, colocamos carta boca abajo, desterramos, ojito, se destierra, porque está en la misma columna, que este güey, y este sí tenía su, sus cartas en automático, entonces, todo, absolutamente todo, se estaba desterrando, ya que ya estaba, en estas dos zonas, Rosa, invoca otro, y ahora sí, le activo el efecto, se lo regreso a la mano, pero, están en la misma columna, que S-Force, así que se destierran, dar cojole, dije, ok, esta es la única situación, en la que vamos a tener, monstruos de luz y oscuridad, en el cementerio, así que, aprovechamos, doble mono, pum, pum, easy peasy, yellow squeezy, ese BLS, vino muy bien, en esa situación, Quintón, versus Quintón, de nuevo, vamos primero, vale, empezamos con esta, lo bueno es que podemos, desterrar cualquier carta, entonces, desterramos la que, casi nunca usamos, invocamos a este güey, invocamos a, otro monstruo, colocamos dos cartas, nos hace tifonazo, por suerte nos destruye, el compulsor, y en lugar de la otra, aquí, yo creo que debe haber, eh, quitado a este güey, pero recuerden, sus efectos son efectos rápidos, así que, aunque los selecciones, pueden responderte, con su propio efecto, nos invoca a esta, que esta nada más va a destruir, y a este güey, ahora sí, no tiene el efecto rápido, tiene efecto cuando es destruido, entonces, lo regresamos a la mano, y ya no tiene más jugadas, activamos efecto de esta, se regresa la mano, y desterramos esta, que ya está en el cementerio, invocamos a este, para buscar otra carta, todo esto durante la end phase, del oponente, buscamos la carta de magia, carta de magia, nos busca otro monstruo, aquí podemos hacer un link 2, hacemos un link 2 de una vez, invocamos a este güey, invoca otro desde la mano, carta boca abajo, pum pum pum, y GG's, como verán, todos los duelos, terminan muy rápido, 2, 3 turnos, ya se acabó el duelo, ya que sí, el deck es muy bueno, para limpiar el campo oponente, para controlar su campo, más que nada, entonces es muy difícil, que te pueda hacer algo, por eso es que lo considero, el segundo mejor deck, de la caja, y tal vez el mejor deck, que se pueda armar, únicamente con la caja, pero bueno, díganme ustedes, que opinan en los comentarios, por mi parte sea todo, muchísimas gracias, por haber visto este video, recuerden dejar el like, si les gustó, y nos vemos, en el siguiente video, mostrando un nuevo deck, bye bye. y suscríbete,